de Juan Diego Celaya, y queremos dar a conocer nuestras muestras de pesar también para el amigo, para Juan Diego Celaya, porque ha fallecido su padre. Don Julio César Celaya ha fallecido hoy aquí en la capital de la república. Nuestras muestras de solidaridad para usted, Juan Diego Celaya, de parte, bueno, en nombre de mi familia, de mi esposo, de mi familia, nuestro cariño para vos, nuestro aprecio, que Dios te dé fortaleza en este momento tan duro. Sabemos por todo lo que habías estado atravesando estos últimos días con la enfermedad de tu padre, y le pedimos a Dios que te dé consuelo en esta dura prueba que estás enfrentando. Nuestra solidaridad, Juan Diego, un abrazo de parte de los que te queremos, de parte de los que te apreciamos. Me uno y me solidarizo, Ariela, con este pésame a Juan Diego. Los que lo conocemos sabemos que son familias unidas, que es una persona que es de familia. Qué lindo es cuando una persona es de familia, porque ellos son unidos, y realmente pues el dolor que está llenando en estos momentos el corazón de Juan Diego. Pedimos a Dios que le dé el bálsamo de la resignación, porque solamente se nos adelantan, pero el dolor de perder un padre o una madre es grande. Así que le pedimos a Dios que le dé esa resignación a Juan Diego Celaya. Con el permiso de él y de sus familiares, pues nosotros damos paso a otra nota luctuosa, porque nos pedimos a Dios que le damos paso a otra nota luctuosa,